hola people bienvenidos a canal bienvenidos a un nuevo vídeo de wildreaf hoy voy a empezar una serie que tengo muchas muchas ganas de hacer hacía mucho tiempo que no me apetecía tanto hacer una serie así que es buena noticia porque es algo que voy a hacer básicamente porque lo hago para mí lo quiero compartir con vosotros no son vídeos comerciales sé que son vídeos que no sé no se van a poner a más de mil visitas ni nada por el estilo pero creo que son vídeos muy útiles y creo creo que no hay nadie en wildreaf que lo haga así que sí que hay guías y todo eso pero no de una forma introspectiva no o sea lo que voy a hacer es aprender yo cómo mejorar y voy a que simplemente compartir con vosotros todo el proceso del cual parto hasta donde quiero llegar en mi intención nunca ha sido ser challenger ni nada por el estilo pero sí que me hace falta un boost estoy viendo que me está costando un montón carrilear al peña 110 y precisamente la serie la llamo sin excusas porque es cierto que hay gente que se le complica más que otra subir elo por los compañeros que te tocan básicamente pero también es cierto que si yo mi cuenta se la doy a andrés ced mi cuenta se la va a poner la va a poner en challenger si se la doy a pro gamers me la van a poner en challenger y dirás tú hoy pues si estás jugando con tu cuenta también tiene tus mismos compañeros y él sí que es challenger no vale pues algo están haciendo los top 10 del servidor los top 20 del servidor que no hago yo para llegar a esos celos no pretendo ser challenger no no es mi estilo de streaming ni de vídeos ni nada pero sí que me gusta aprender entonces vamos a aprender lo máximo posible de los mejores implementando teoría de loll junto con la de walrus también y todo el proceso lo voy a grabar y lo voy a subir aquí para hacer una serie muy larga y que veamos el proceso la parte positiva es que no va a ser sólo para la jungla sino que va a ser para el resto de líneas también si quieres mejorar tienes que saber cómo funcionan todas las líneas así que lo iré dividiendo en total bueno lo iré lo iré dividiendo en este caso empezamos un poco más con la jungla viene bien también a la línea saber lo que es lo que tiene que hacer la jungla porque muchas veces una persona busca una pelea cuando le viene fatal a la jungla por passing por objetivo lo que sea y viene bien saber cuando tienes que apretar la wifi cuando no no pero bueno eso también lo trataremos en las líneas al acabar la teoría de hoy echaré una partida intentando aplicar los conocimientos que hemos aprendido y revisaremos pues cómo nos ha ido de oye pues mira es verdad que haciendo esto gano esto pero pierdo lo otro y vamos a simplemente ir analizándolo mirar la base de la teoría de hoy va a estar basada en un vídeo que vi sobre puchipum el vídeo es este vale por si lo queréis mirar lo comparto aquí en pantalla es este de aquí vale de puchipum de farmea la jungla y no fuerces no lo digo yo lo dice cañón vale aquí básicamente cañón es uno de los mejores junglas por conocer en en el ol y él dice que lo que hace es hacer un full passing y que simplemente lo que responde es a errores enemigos no fuerza jugadas él voy a gankear botal no si ellos gankean o van a gankear y ven que hay un y ve que lo van a hacer mal ellos es ahí cuando deja su jungla para irse a la partida trabaja mucho con el tiempo vale no voy a poner el vídeo porque es muy largo es de lol vale y hay cosas que cambian un poco pero la base es esa farmear todo el tiempo cuando veas que ellos van a cometer un error es cuando vas a castigarles y lo importante es que cuando ya veas que la jugada no va a ir a más rápidamente sigues con tu passing vaqueas y vas robas junglas y vaqueas lo que sea vale como premisa en cuanto a teoría es farmear jungla jugada solo buscando errores enemigos seguir farmeando y vaquear esa sería la primera premisa y la segunda es que no tengas oro acumulado si tienes en wallry yo diría mil mil quinientos de oro vaquear insta vaqueas insta compras y sigues con el passing o buscando algún error vale porque tener oro ir con mejor passing de jungla mejor farming mejor tempo pero no haber comprado y buscar una pelea es como pegarte contra alguien que está al mismo nivel de oro que tú no cosa que tú a lo mejor tienes más por lo bien que lo habías hecho pero no comprar pues no lo tienes en ítems por tanto no vale de nada vale esas son las dos premisas entonces lo que vamos a hacer para comprobar si esto es cierto en el wild rift es decir si los tops de servidor de wallry hacen lo mismo lo que vamos a hacer es revisar un par de partidas de los top jungla del servidor y ver cómo juegan hacen realmente esto como hacen los tops del servidor de lol es el mismo funcionamiento juega más agresivo o no vale eso es un poco lo que vamos a mirar ahora así que voy a buscar top junglas del servidor estoy hablando del top 1 top 2 y el min el primero que tenga la repetición activada lo revisamos vamos para allá vale me acabo de dar cuenta que no puedo ver historial de la gente que no tengo ni idea de amigos bueno no pasa nada hay páginas como esta vale os la recomiendo por si queréis ver partidas de high yellow night challenger wild rift ya me lo habían recomendado hace un montón y precisamente pues hace poquito hace dos semanas subió vídeo de la top 1 evelyn ex challenger vale que es este de aquí entonces bueno vamos a simplemente ver esta y y es lo que hay por cierto si sabéis algún método para mirar el historial de la gente de top del servidor que los tengan abierto porque hay un montón que la gente que los tiene abierto pues me lo decís vale pero bueno estuve revisando top 40 y ninguno le pude ver repetición sí que le veía historiales pero no repetición bueno ahí tenéis build de evelyn por si os apetece jugarla tenéis ahí a challenger en gaster este al challenger bueno que era challenger ahora mismo está en master junglas hay muy poquitos challenger ahora mismo hay la mayoría son grandmaster es más el primero con historial abierto es grandmaster y a lío lo que quiero hacer en este game simplemente es analizar si la evelyn está aplicando esa estrategia de full passing vale y ver cuando se pega y ver cuando no es decir quiero comprobar de las veces que deja de farmear su jungla para qué es y ese y si es efectivo de acuerdo simplemente eso después el tema de por ejemplo lo guarde ahí la build todo eso me da un poquito un poquito más igual de y por hecho que la win condition el tal como la vez será la de la de jinx por parte de enemiga le interesa perjudicar a a kaisa porque tiene kaisa lulu incluso kenen así que nada no viene a ayudar a la línea de evo que se mueren a segundo 20 él empieza con la ruta de full passing recordar que everything sin ultimate es un poco useless así que bueno voy a subir un poquito volumen escucha el juego si así que lo podemos dejar y nada vamos a simplemente ver cómo cómo lo va jugando yo os voy a intentar decir que lo que estuviera estaría haciendo yo vale en partida hasta ahora nada estaría simplemente limpiando ya está veo que cf está haciendo como mini bugs ahí a lo mejor me podía ver cómo está la línea y tal porque también es verdad que no vemos cómo cómo está viendo en el mapa y por hecho está viendo todo el tiempo a los compañeros pero bueno un full passing y ya está interesante ver si hace ese cangrejo y pega el back ya fijaos en el guard que tiene por picos o sea sabe que está morgana allí entonces vamos a ver si vas que va a buscar una pelea o no en el cangrejo no tiene presión de mí vemos que quieren está adelantado sabemos que bueno morgana se va hacia suelo directamente bueno que él se está flipando está bajo torre ahí para intentar matar al set finalmente lo mata y no vemos la vida del que en él la tenemos que volver por la derecha tiene la mitad bueno esto en teoría debería salir 100% bien porque lo clave no es así no no es así y se va directamente a la jungla es buena decisión sí porque que se puede escapar hacia abajo tiene la morgana también y la línea de bot está ahí ahí o sea que puede moverse cualquiera así que él sigue farmeando y ya está va jugada de top darius tiene menos de mitad de la vida tiene un timo en teoría si timo le pega así que puede hacer el ganqueo lo hace se sale bien se larga esta es jugada clave aquí ayuda a limpiar por placa interesante esto porque las partidas que había visto con puchipum no se centran tanto en las placas sino en el pasión de la jungla y aquí no prefiere sacar placa ahora para pegar al back y en teoría baja para volver abajo desde la jungla hacia arriba otra vez a dar un poco para adelante porque bueno ya le dieron para adelante vale perfecto pues no se va directamente a mí si hay pelea de mí tienen acabado de matar a cef así que va por él y aquí hoy hoy es que ya me descalocó un poco que ha hecho no sé qué hizo hizo como para atrás para adelante vale tiene la jungla de abajo está esperando a que salga el bufo para hacérsela yo no sé si nos hemos saltado algo vamos a ver si no porque está a minutos 6 no me vamos a mirar esta es la jugada vale aquí está todo bien de tiempo no 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 vale se va hacia abajo directamente tarda bastante o sea en el rol realmente ya estaría ya estaría ya estaría el tercer campamento arriba estaría hecho y estaría en el cuarto vale realmente si lo pensamos bien es óptimo esto que hace a ver es que tampoco podemos hablar de un tío que es challenger top 1 evelyn si está bien o mal no lo que está claro es que han ha habido cuatro campamentos que se ha saltado sin haber hecho nada pero también es verdad que a lo mejor si no hubiera ido estaría sed muerto y todo eso sabéis para la parte de abajo y ahora ya si se va a su jungla se va a su jungla normal bueno no es tan no es tanto 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 como en el rol vale en el rol si analizamos las partidas de puchipum con viendo el mejor jungla de rol ves que es mucho más que tiene claro el trabajo que tiene que hacer aquí lo veo un poquito más pues eso que si puede matar mata obviamente todas las que ha hecho las ha salido bien no sabemos que cada día tiene pero ni tan mal vale pega el vaca aquí sigue con la jungla de arriba es como que espera a tener toda la jungla me da la sensación es el primer review que hacemos así que tampoco podemos mirar mucho pero bueno simplemente para tener la idea de si es lo correcto en guardia que yo creo que sí porque si os dais cuenta digamos que a destempo iría un paciente jungla destempo entre comillas porque ha hecho kill tanto en bot como en mid pero no ha perdido tanto tanto tiempo como parece minuto 4 saltan cangrejo para ir a por darius darius tiene más de la mitad de la vida el tema es que tiene bueno tiene wave aunque tampoco es una wave muy muy tocha y es una leada de precano yo la verdad esto no lo hubiera hecho en la vida vamos veo una línea de 3 con precano darius con mucha vida yo no hubiera ido yo hubiera hecho cangrejo y ya está vamos a ver no se va para atrás el cangrejo lo sigue dejando pierde mucho tiempo me da la espina aunque doy por hecho que es mejor estar y que no pase nada a no estar y que mueran aquí se solea el objetivo está que no por la zona vogana está viniendo rotatimo bien torre de missy doy por hecho que aquí priorizará las placas no aquí no vale lleva el oro de las placas y si va para abajo es una evelyn obviamente puede jugar mucho a esto a intentar robar y todo eso vale aquí intenta bueno aquí hace algo que coincide con con el jungla del vídeo de pochipón y es que cuando tira torre de miss es cuando empieza a chequear jungla enemiga para robar ojo a esto porque puede ser un buen detalle pero es algo que a mí me cuesta identificar cuando puedo y cuando no puedo robar jungla y puede que sea uno de las marcas que te indican que sí jungla app aún ha salido su buffo rojo así que está por bot y me da la espina a mí que este chico tiene como porque a ver un jungla siempre tiene en mente el passing siempre tiene en mente qué campamentos tiene app y cuáles no y a mí me da la sensación de que este chico que tormen tiene en la cabeza que cuando salga los buffos es cuando se hace la jungla completa por lo que he visto hasta ahora vamos matar a una lulu es muy difícil con evelyn por eso se mete el polimorfi ya está sale mala jugada y aquí jungla completa otra vez play arriba no lo ve claro nada se hace la jungla y ahora no ahora se hace la de abajo se hizo los lobos a los grooms perdón aquí no tiene jungla y vuelve a buscar jugadas si os dais cuenta está siempre muy buen ganqueo por la parte de atrás uy ahí ya salió bien no sé si había visto la Q de morgana pero es peligroso hacer eso con una morgana yo creo que se lo hace un poco para engañar pero no sale para adelante timo la verdad que está jugando muy bien hay que reconocerlo es raro ver un timo así vale kill abajo tiene jungla de abajo solo está ese campamento y sale el buffo entonces aquí tiene un poco descoordinada la jungla hizo solo dos campamentos roba jungla enemiga o no tienen la de él busca pelea y aquí ya se acaba la jungla vamos a deshacer el passing completo no morgana ahí pilla le va al blue no sale dragón un poco raro el passing de esta jungla es difícil de analizar obviamente las partidas esto no sé quién lo dijo creo que era bex en un vídeo una partida como jungla no es a más B más C vale no es haces este passing en que as kill haces este passing en que as kill no funciona así pero sí que es importante saber cuál es el método el método de trabajo que vamos a hacer para sacar el máximo oro en jungla miraremos si juega por ejemplo este chico igual una evelyn que un maokai jungla vale maokai no está pero para que nos entendamos pero bueno de primera sí que sigue un poco la dinámica de farmear completamente obviamente no es por desprestigiar a este chico ni a los jugadores de Warrip pero doy por hecho que un jugador de LOL el mejor jungla de LOL doy por hecho que jugará mejor que este chico entonces seguramente cosas mal está haciendo aunque sea muy muy bueno juega mil veces mejor que la mayoría de nosotros por no decir todos pero seguro que comete errores con respecto a un tío que esté en un piquelo o sea este chico dentro de tres años seguro que va a jugar mucho mejor que ahora eso es a lo que vamos LOL ya lleva muchos años hay gente de junglas que está muy experimentado entonces yo doy por hecho que el pacing de jungla lo tiene a lo mejor a hoy ahí igualmente hay que aprender a este chico sí porque es challenger es un jungla de la hostia y hay que aprender de él pero bueno eso no quiere decir que tenemos que replicarlo todo al 100% pero bueno de primeras más o menos sigue el patrón de full pacing de jungla pero se permite libertad de decir bueno voy a esperar que salga el buffo ya cuando haga el saldo buffo me hago todo y ya está y aquí ya nada y aquí ya va fedeado y ya se encarga de hacer jungla robar y ir a por el que tiene que ir bueno hasta aquí primera review me ha quedado un poquito tinky winky le parece que se va a hacer un vídeo muy largo yo creo que hemos procesado ya bastante información voy a echarme un game haciendo esto vale un poquito más estricto que esta Evelyn voy a centrarme más en farmear para ver realmente el oro de partida como voy os digo no es la primera vez que hago esto porque ya lo sabía que es uno de los métodos que hay de jugar el full pacing de toda la vida vale pero sin forzar jugadas activas sino siempre siendo reactivo a las plis enemigas que es algo que ella no tenía tanto en cuenta entonces voy a jugar así un poquito más eso más jungla 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 sobre todo para ver el oro como quedo de oro comparado con mis compañeros el que vaya 10-0 el que vaya 0-10 vale porque muchas veces si te dedicas a pegar y no sale bien te quedas fuera de la partida a lo mejor farmeando jungla todo el tiempo consigues ponerte al mismo nivel que un tío que va 10-0 así que bueno esta es la primera review que hacemos sin excusas vale vamos a mejorar y acarrelear a los monos que quedan 0-10 para salir de ese pozo de mierda y poder jugar con gente que juegue un poquito mejor y que la experiencia de los games sea mejor así que nada más si os gusta el contenido apoyarlo porfa porque esto es algo que no es muy comercial son vídeos muy tochos muy teoría tal lo sé pero creo que es algo muy bueno así que cualquier comentario duda o míralo con algún campeón en concreto o lo que sea me lo podéis poner en los comentarios todo lo que sea feedback se agradecen así que nada nos vemos en Twitch yo en Twitch voy a aplicar siempre estrategias que mire aquí en las reviews de sin excusas jugaré para todas las líneas vale primero empiezo por jungla porque es algo que que lo que juego yo main pero pero no va a ser todo el tiempo jungla a lo mejor mañana es de top vale para haceros una idea así que nada más chicos muchísimas gracias a todos por venir espero que os guste el vídeo y os dejo con el game así que nada disfrutarlo un saludinho bueno pues vamos a echar un game así que nada me he pillado Lee Sin pero estaba Kain baneado estaba intentando grabar esto rápido para que para que se vea bien y tal entonces bueno me autofileo me pillo un Lee Sin porque es lo que más he jugado después de Kain pero bueno me sirve igual vale me sirve igual es cierto que Lee Sin es un campeón más agresivo un campeón que a nivel 3 puede hacer cosas igual que Pantheon igual que que Shinzao y tal pero voy a jugar en mente a lo que hemos visto hasta ahora full passing hasta que sean jugadas óptimas al 100% y si no pues sigo farmeando y ya está obviamente voy a intentar que no mi primera pelea no sea minuto 18 porque Lee Sin sabemos que pincha para eso haber picado algo de late pero conociendo lo que hace el personaje y todo eso pues vamos a jugar en consecuencia en este caso voy a poner guard agresivo porque me interesa muchísimo saber dónde está el jungla enemigo para robar jungla y todo eso básicamente porque conozco los tiempos de farmeo y tal y y puedo entender mejor cuándo puedo ir a robar jungla y todo eso delante tengo un Kain que tiene muchos cap en principio no debería pegarme mucho con él pero bueno me viene bien saber dónde está tanto a mí como al equipo le viene bien así que nada vamos a empezar por el red vamos a hacer un un passing clásico y lo dicho me voy a centrar en la botlane creo que la win condition en este game es Kaisa así que me voy a centrar en ella y quien no se fede de ellos me da un poco igual la verdad porque en real no lo considero hiper mega roto Wukong es verdad que es muy bueno está muy fuerte ahora mismo pero es que jugar para un para un set contra un Wukong tampoco me interesa tiene escape tiene aguante va a ser muy difícil la kill así que nada lo que voy a hacer simplemente es farmear y si veo una clara voy si no por nada por ejemplo la de abajo no la veo clara el tío está full hp tiene flash le podría quitar el flash al otro si es la típica jugada que haría un día como ayer antes de verme las guías pues si iría ahí le sacaría el flash así que otro porque esté un poco más tranquilo pero no es mi idea mi idea es farmear yo escalar yo ser egoísta y no depender de nadie en este caso si centrarme un poquito más en esa Kaisa y ya está obviamente si veo que Kaisa se pone 0.50 pues Kaisa hasta aquí si cambio ya un poco el plan de partida pero el plan de partida básico va a ser ese el meta está muy fuerte ahora en los campeones las partidas se alargan muchísimo no es la intención pero nunca se sabe por cierto a todo esto estoy hablando demasiado y no sé dónde está Kain como puse los los el ping abajo doy por hecho que Kain empezó a o sea está en sus en sus en sus que cuchillos doy por hecho que se está haciendo full passing de abajo y ahora está en el cangrejo de abajo casi seguro vale así que vamos a ir para aquí no pues está aquí mira tiene cuidado con Brawn que tiene no le interesa a Kain pegarse ahora mismo contra mí pero lo voy a pegar porque tengo el smite en nada aquí ya que ayudaron voy a echar un cable a estos se va a quitar el rollo pero voy a dar simplemente un cable para que se vayan tranquilamente tal y me largo vale es una Kain se tiene que escalar no me interesa pegarme ahora obviamente ya va a salir y bueno aquí Seth murió tal pero bueno eso es un poco con lo que hablábamos no puedes jugar para una línea perdedora si Seth muere en uno contra uno en el minuto dos pues que le vas a hacer no otra cosa no hay vale vacamos rápidamente para ir a tiempo he perdido un pelín a cambio del cangrejo pero bueno también nos viene bien porque es una forma en la que Kain no saca kill ojo con Kain ahora que tiene toda la jungla up de arriba una pena que tenga tal lo que si voy a señalar a los compañeros que está Kain aquí uy está robándome la jungla me viene bien que la alargue bueno es que un Kain contra el Lee Sin es lo que tiene vale yo sigo farmeando no pasa absolutamente nada el campamento ya me lo devolvió Kain con su kill así que a lo nuestro hemos perdido un poquito de tiempo normalmente solo ir mejor ya tendría que estar en el cangrejo de arriba en el en el campamento de arriba los lobos pero bueno aquí estamos y como veis la estrategia pues es esa farmear como un loco verdad que Lee Sin pues bueno ahí está y si veo jugada en bot voy si no no acabo de vacar la botlane voy a ir a tempo con ellos por si porque mi passing ahora es hacia top va a salir el blue ahora o sea que aún tengo un tiempito ahí extra así que vaciamos también para estar en sinergia con la botlane en caso de canqueo y ahora a mi si que me interesa forzar una pelea en bot siempre y cuando estemos en tempo con la jungla y todo eso que para mi es la prioridad vale o sea no se si ganar o perder este game no me importa lo que quiero es comprobar lo que lo que estuvimos trabajando y ver si realmente a mi me funciona sé que el full passing si que me viene bien lo sé porque no es la primera vez que lo intento y me sale bien ha vacado la botlane enemiga así que cuidado aquí no tienen visión aquí puedo ir a bot podemos ir a bot mientras bueno ya acaba de salir el campamento de uy que buena esa mientras salía el campamento de arriba bien lo hacemos vamos a destempo para dragón pero en este caso como la jungla me indica heraldo no es que me la jungla puedo hacer lo que lo que me dé la gana pero lo más natural ahora mismo es hacerme heraldo hago la jungla de arriba lo que lleva como consecuencia que si me quieren robar después de dragón no van a poder porque no lo va a ver así que vamos a jugar para la parte de heraldo y sacamos un poquito más el early lo voy a señalar por aquí compramos botas y vamos para allá oro por la hora tenemos 3900 somos el que más oro tenemos del game así que bien por lo de ahora todo perfecto kain está arriba me rusheo el heraldo yo ya señalé a mi equipo donde voy a ir o sea ya si mi equipo se pega en el dragón porque tal no cosa mía lo que no voy a hacer es hacer un fallar un pase incompleto para para algo que no va a ser no sé cómo va a acabar ¿sabéis? hacemos el heraldo se hace en el dragón a ver simplemente si necesitan ayuda aunque yo voy fedeado ahora mismo con Lee Sin por ejemplo sí que puedo jugar muy agresivo lo voy a tirar por aquí y lo aprovechamos aquí panteo puedo pillar la kill pero bueno está bien vale me voy a salir la jungla de arriba pero prefiero hacerme la de abajo directamente porque me hago la de abajo baqueo compro y vuelvo a intentar jugada en bot si es que hay se han llevado dragón así que los dragones ahora van a ser un poquito más importantes no me importa vender el primero por el heraldo pero ya el segundo no es raro que lo venda porque es arriesgarme el game a un tercer dragón y con tres dragones ya sabemos que es muy difícil así que en el segundo ya voy como un loco si Wukong aquí mira aquí Wukong está yo creo que le puedo hacer alguna play se queda se queda se queda va va justo el otro bueno cagada con suerte no pasa nada le vamos a proteger aquí las placas a nuestro compañero Seth que es un Seth que está sufriendo como un loco muy bien ahí Serafín rotando todo perfecto vale Bran le quiere pillar Serafín lo ha visto Serafín está jugando muy bien las cosas como son y fijaos estamos haciendo una un playstyle muy seguro muy de farmear pero vamos 2-0-2 es decir de las 5 kills que hay en nuestro equipo en 4 hemos participado por lo tanto es un buen ratio de participación de peleas buen ratio de oro estoy seguro que de daño también vamos bien el jungla enemigo está bastante fuera mi intención ahora es tirar torre de mid y empezar a robar jungla voy a jugar un poquito más agresivo vamos que ahora mismo me cargo a quien quiera bueno no veo nada claro es verdad que su mid laner no me sale el nombre ahora mira está rotando aquí lo puedo pillar vale menos malo volveré un calvo vaya play más mala tío wow serafín te quiero se lo voy a poner I love you será muy bien se lo vamos a poner porque muchas veces criticamos al que está jugando mal pero coño al que está jugando bien hay que decírselo por el que ver una serafín rotando y tal oyes es de agradecer bueno tira torre de mid está bien es cierto que no estamos jugando mucho para bot es verdad que cuando vamos hacia bot no hay ninguna play así interesante o sea que tampoco el top laner mal que no puedo jugar para top básicamente y una ley es no juegues para una línea perdedora vale si el top laner es malo pues nada nos vamos y ya está no pasa nada cuidado aquí porque este está bastante tal no quiero que saque torre tan fácilmente vamos a ir a por él no tiene flash me ha tirado torre es lo que hay seguimos con la jungla vale vamos muy bien de KDA cuidado con el shutdown ahora no sé si pillarme un revivir rápidamente sé que hay muchas cosas que estoy haciendo mal estoy segurísimo no estoy consciente ahora mismo de ellas pero estoy demasiado centrado en el passing vale me da un poco igual mis cagadas mecánicamente que haga alguna cagada aquí podría haber ayudado a Seti no fui me da un poco igual lo que quiero practicar e interiorizar es el passing estar siempre haciendo lo mismo por lo de ahora tenemos 8000 de oro vamos muy bien excepto que las torres dan mucho oro y es real no le llevamos tanto como me gustaría pero bueno ojito pelea aquí aquí sí que vamos a echar un cable vamos fedeados hay que cuidado que lo que no me interesa uy que malo hice cabrón bueno teníamos Gugong aquí esa pelea en cierto sentido no se tenía que haber producido pero por otra parte también es verdad que he tardado mucho en reaccionar y ayudar si tenía que haber ayudado he tardado mucho como veis bueno me llevé una kill pero es que la intención es que sea todo lo más que imposible bueno el problema es este ser que está tal pero bueno una de las reglas es no fijarse los compañeros lo que hagan lo que lo hagan sino fijarnos en nosotros mismos que era lo más óptimo seguir no seguir etcétera por suerte no iba a decir que soporto este caín estaba en todo pero no se hicieron el dragón o sea realmente no ha sido una buena decisión porque a mí ese segundo dragón me perjudica muchísimo les escala a ellos y es lo que no me interesa así que primer error primer error buscar esa pelea cuando llegas tarde seguramente lo mejor es simplemente no hacerlo ¿no? nosotros seguimos bien o sea no nos vamos a desenchufar por una cagada o porque tengamos un bucón fedeado aquí van a hacer una jugada esta es canon voy a hacer un aporte aquí porque tirar la torre sí que nos fundiría la vida mi intención no es pegarme mi intención es que bucón no se pegue así que bueno está bien sacamos el vamos a hacer aquí vale nos vamos tengo 780 de oro me voy a poner como regla tener 1000 de oro para vaquear ya veis que realmente no es que sea la play de mi vida simplemente estoy pues eso tenemos un conocimiento verdad que este conocimiento lo expliqué en directo mil veces que que funciona pero pero muchas veces te dejas llevar tienes una mala racha y olvidas estos fundamentos no ves una pelea en todo yo no quiero que fede vas y y te mueres y así todo el tiempo vale tenemos 1500 de oro lo vamos a vaquear ya no hay nada que hacer ahora mismo lo único que hay es robar jungla pero bucón está muy fuerte tienen bastante movilidad ellos con bucón caín no me interesa mucho exponerme si no hay presión de líneas así que seguimos por aquí vamos muy bien de tempo 10.000 de oro vamos bien creo que di el shutdown a brown y por eso rescalo bien y aquí está caín así que a por él vale y aquí voy a hacer la cobertura básicamente porque me falta hacer aún los el groom hago aquí la cobertura de la línea viene 3 también son 4 para 1 no hay nada pues me largo y sigo con mi jungla tenemos item casi 1000 de oro no me interesa esta pelea ahora mismo básicamente porque esto puede ser un 5 para 5 ay que mal ha salido joder que mal ha salido chaval no tenemos que ir esta pelea no me interesa lo más absoluto cuidado porque no tenemos vámonos demasiada pelea esto no es lo que estoy buscando fijaos un tema vale es raro es muy raro que en Wild Rift un equipo vaya 20-0 es muy muy raro por mucho que vayas 10-0 normalmente vas vas 10-0 tú y en el equipo vais pues 17-15 o 17-12 es muy raro ponerse muy por delante en cuanto bueno lo bueno no dice outdown veis eso es muy raro ponerte 20-0 equipo contra equipo entonces muchas veces bueno aquí si participo ganamos bueno no tiene por qué ser así vamos a enseñarle al tirador que sí que vamos es muy arriesgado esto así que me voy a ir no no me voy a ir se lo enseñamos el tirador vale dragón además una pelea aquí no me interesa en absoluto ese tercer dragón set vuelve a morir cómo va nuestro set bueno va 1-6 no nos hemos equivocado en la predicción de no ayudarle no viéndolo dónde está muriendo nos vamos a vaquear y vamos a pinguear el dragón vale vamos bien de oro esta serafín se va a pegar ah bueno tenemos un dragón y dónde sacamos nosotros un dragón bueno pues ya no me preocupa tanto este dragón igualmente lo voy a forzar yo voy muy fedeado yo a quien pille lo borro de verdad que no lo hemos aprovechado demasiado ay que me cago en la pu... oh ay que cagada muy bien Pyke ahí no me lo esperaba estaba más pendiente de Cain que de Pyke buena el tirador va volando bueno menos mal que sale bien menos mal que sale bien tirador va 10-2 Ayabusa muy bien el mid laner se nota que hemos jugado para esa línea así que guay sacó torre y lo ha aprovechado ay que cagada dice ahí bueno es lo que hay errores no pasa nada cuando acabe el game miramos que errores hemos hecho y a partir de ahí mejoramos así que sin más seguimos a mi lo que me importa es el tema del oro voy 13k voy muy muy bien o sea me lleva tirador 1000 con un 10-2 lo quieren hacer stack ahí muerto si se puede hacer queremos que el guard se lo quite a alguien no no me jodas eh wow estoy trolling completamente bueno lo real aquí solo ahora bien no sé no sé no sé qué quiere este ah vale tirador aquí mira si se le corta el vaqueo a Caín no sé si ganamos joder 17 minutitos y ganamos GG chavales bueno primera partida con el método vamos a ver si realmente nos sigue funcionando por lo de ahora sí el oro íbamos bien no creo que TheKills sacara tanta diferencia de oro como para decir me puse top 1 de gol gracias a esto así que nada Kaisen BP lo hizo muy bien vamos a ver qué grado me dan los de Riot un grado A un poquito cutre no esperaba algo más y bien de oro 15100 besos 15600 que es el top gol del game y comparado con los enemigos 3000 a Wukong 4000 a su jungla bueno a todos hemos sacado oro así que era lo que queríamos probar hasta ahora bien lo que hay que detectar es el error que tuvimos en mid que a lo mejor me podía haber llevado 500 más de oro si no hubiéramos ido a mid me tengo que centrarme un poquito más en robar jungla y en tirar torres que es algo que tampoco estuve muy forzado estaba simplemente pensando en el passing y si era jugada óptima así que nada primer game analizando esto del full farming de jungla con el campeón que sea al final tenemos un KDA bueno 6-2-8 buen oro hemos tirado torres objetivos pese a las cagadas que hemos hecho tampoco han salido tan mal así que nada nos vemos en el siguiente vídeo para más formación un saludo y eso suscribiros para más contenido y nos vemos en Twitch en directo chao un saludo 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 Gracias por ver el video.